Salvamento Marítimo ha prestado asistencia a un velero que ha sufrido en la madrugada de este jueves la acometida de orcas en el estrecho, concretamente al sur de Punta Carnero. La embarcación con dos personas a bordo quedó a la deriva, también a causa del oleaje que hay en la zona con olas de hasta dos metros. Salvamento les dio auxilio y remolque. También a primera hora de esta mañana, Salvamento y Guardia Civil han tenido que rescatar a inmigrantes que viajaban a bordo de tres embarcaciones por la zona del estrecho. Sobre las ocho menos cuarto de la mañana, un mercante avistó dos pateras con cinco hombres magrebíes a bordo en cada una y dio aviso a la Guardia Civil que procedió al rescate. Pocos minutos después, la Salvamar de Nébola, de Salvamento, rescataba a dos varones más, también de origen magrebí, que intentaban alcanzar las costas españolas en un kayak. Todos han sido trasladados al puerto de Algeciras. ¡Gracias!